Música Detente un minuto, quédate en silencio Sacaré las dudas de tus pensamientos Déjame decirte esto que yo siento Te llevo conmigo en cada momento Quiero confesarte lo que llevo dentro Cuando llego tarde y estás durmiendo Déjame decirte que sufro en silencio Que todo mi orgullo me ha dejado ciego Amor Amor Hoy recuperarte es todo lo que anhelo Por siempre cuidarte yo le pido al cielo Déjame decirte que eres a quien quiero Y aunque estés conmigo te siento tan lejos Amor 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 Prometo hacerte feliz lo que queda de tiempo Amor Brindarte mi alma y mi vida Descierno hasta cada momento Prometo curar tus heridas y renaceremos Música Amor Prometo curar tus heridas y renaceremos Gracias por ver el video